hola hola qué tal amigos el día de hoy últimamente estamos hablando de las segundas versiones de telenovelas exitosas y el día de hoy no es la excepción amigos ya que les vamos a hablar de una telenovela que fue remake de un gran éxito a nivel mundial y les estamos hablando de El Clon que es una telenovela realizada por RTI Televisión para Telemundo en el año 2010 siendo un remake de la existosa telenovela brasileña El Clon escrita por Gloria Pérez y producida bajo originalidad de Red Globo protagonizada esta versión por Mauricio Ockman y Sandra Echeverría y con las participaciones antagónicas de Andrea López Juan Pablo Raba y Majida Isa el Clon se grabó en Miami Marruecos y principalmente en Colombia las escenas donde aparecen las playas son en el Sound Beach y se grabaron los 30 capítulos en Marruecos después de Bogotá en Bogotá y Girardot en donde se ambienta la ciudad marroquín de Fez varios actores viajaron a Miami a grabar la mayoría de las escenas en playas y lugares turísticos de Miami y pues la historia amigos fue ambientada desde 1987 hasta el 2010 constando de 183 episodios y el tema de entrada era una canción llamada El Velo del Amor compuesta por Sandra Echeverría y Mario Reyes y el tema de cierre era una canción llamada Ana Buddy interpretada por Mario Reyes en la historia amigos pues se difundió por Telemundo desde el 15 de febrero del 2010 hasta el 29 de octubre de ese mismo año y pues la historia amigos habla de que en el 87 por causa de la muerte repentina de su madre en Estados Unidos Jade regresa a vivir en Marruecos con su familia sin imaginarse que ahí encontraría al hombre que el destino le tendría designado como su único amor ella se siente obligada a entrar en una cultura musulmana que a su edad le es ajena pero gracias a la sensualidad de su baile el dueño de su corazón llega como forastero para enamorarse a primera vista y así comenzó el más grande y bonito amor Lucas es un hombre que vive en medio de los lujos por el éxito de Leonardo Ferrer su padre y la influencia de sus empresas exportadoras un soñador que anhela ser músico mientras su familia intenta persuadirlo para que se interese en sus negocios Diego es el polo puesto de su hermano gemelo y es el candidato a heredar el emporio de Leónidas un conquistador alegre y emprendedor que termina envuelto en una pelea sin tregua con su papá por una mujer la belleza de Jade y la gracia de sus movimientos enloquecen a Lucas cuando por curiosidad termina osmeando en la casa del tío Ali un muy conservador defensor de las costumbres musulmanas capaz de enfrentarse al mundo con tal de oponerse a una unión que no esté bendecida por su religión el tío Ali y Abdul quien es aún más conservador y ortodoxo que Ali se convertirán en enemigos del amor de Jade y Lucas pues tal como lo dicta su cultura no permitirán que un forastero entre a romper las reglas del Corán y así arregla el matrimonio de sus dos sobrinas con Said y Mohammed sobrinos de Abdul pero para desgracia Leonardo Diego muere en un accidente de avión cuando va a visitar a su novia Marisa situación que se convierte en el obstáculo de un amor que prometía enfrentarse a los designios de la ley divina Lucas por dolor termina aplazando su historia de amor con Jade y la obliga en medio de su vergüenza y su pecado oculto a casarse con Said Lucas y Jade se separan por primera vez en un intento que parece definitivo bajo amenaza de muerte y él toma el lugar de su hermano tanto en la empresa como al lado de su novia Marisa con quien se casará poco después en 1990 en Miami el científico Augusto Alvieri trastornado por la muerte de Diego su ahijado clona a Lucas en secreto creando así desde el vientre de una mujer Dora cuyo deseo infinito es tener una criatura en sus brazos a un clon genéticamente exacto a Diego todo esto indirectamente se encargará de unir el amor mítico de Jade y Lucas para lograr consagrar una leyenda mágica escrita por el destino sin embargo los errores cometidos en el pasado no acaban con la historia de amor entre Lucas y Jade y en un encuentro terminan reviviendo su amor Lucas y Marisa se separan hasta que la noticia de una hija respectiva les obliga a retomar su matrimonio una historia amigos que la verdad tuvo mucho éxito porque es pues la única telenovela que ha tratado abiertamente el tema de la clonación se realizó en los años en los cuales ese tema comenzó a tomar mucha fuerte mucha fuerza y la telenovela se divide en dos etapas esa que les conté y la segunda etapa que pues empieza 20 años después de todo lo sucedido y pues una telenovela amigos que la versión original se vio por todo el mundo no así esta versión que aunque tuvo mucha aceptación pues no logró el impacto y el éxito que había tenido el clon la versión brasileña la telenovela fue filmada en diferentes locaciones entre ellas Colombia Girardot Miami y Marruecos esta última por su clima tan caliente tuvieron que ambientar en la ciudad de Fez de Marruecos en unos escenarios de Colombia el clon es la versión hispana para Telemundo y Red de Globo de la telenovela original brasileña el clon producida en el año 2001 que habría sido protagonizada por Murilio Benicio como Lucas y Johanna Antonelli como Jade Murilo y Johanna comenzaron a salir y tuvieron un hijo en la vida real pero ese noviazgo terminó en el 2005 sólo duraron cuatro años juntos los TV adicto Golden AdWords les dieron dos premios a esta telenovela del clon mejor créditos de entrada y mejor telenovela extranjera no sé si la recuerden amigos una novela muy misteriosa con temas pues que nunca se habían tratado en una telenovela y pues esto fue el clon con en comentenos cuál versión vieron si la brasileña o la de Telemundo y pues cuál les gustó más gracias amigos dejen su like y suscríbanse nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!